¡Momentazo! Ya estamos todos y primer momentazo de esta superúltima final de Clásicos y Eleverentes. ¿Quién o quiénes pasarán? Por favor, maestro Miguel Ángel Gómez Martínez, acompáñenos en este escenario. Será un placer hacerle aquí un huequito. Y ahora, sí que sí, la palabra es usted. Ya. Bueno, pues yo quiero empezar lo mismo que en la final anterior. Quiero felicitar a todos los que han participado en este programa. Habéis hecho un trabajo magnífico y todos tenéis vuestro talento, vuestros defectillos, naturalmente. Pero, en fin, creo que para los siete os podemos decir que tenemos que animaros muchísimo porque sois músicos todos, que eso es ya decir mucho. Hombre, y creo que a pesar de que algunos no podáis pasar a la siguiente fase de esta final, pues habéis hecho un muy buen trabajo. Así que, por ahí empezamos. Y ahora viene lo más terrible, porque hay que decir lo que sí y lo que no, ¿no? Entonces, yo voy a ir, vamos a decir lo que sí, exactamente, entonces. Bernardino Asunzón. Sí. Bienvenido. Aquí está. Bienvenidos, es que sí, güey. Le ha pillado de sorpresa totalmente. De momento, Daniel López Arribas, también. ¡Enhorabuena! Y Sara Valencia. ¡Enhorabuena, Sara! Pues chicos, salid ahí y celebradlo. Saludad a este público y ahora venís con vuestros compis. ¡Suscríbete al canal!